Trigueña, yo quise aplicar, pero me faltaron unos papeles. ¿Cree que puede abrir mi caso de nuevo? Ya tengo 31 años. Sí, Trigueña, porque lo importante era ser menor de 31 años en la fecha que ocurrió el DACA. Entonces, si usted tenía hace 8 años, no tenía los 31. Entonces, claro, podría aplicar. Pero asegúrese muy bien de que tenga todos los documentos. Vea esa negativa, espero que no la haya tirado. Y vea línea por línea qué dijeron ellos que le faltó para corregirlo de manera hasta doblemente en esta próxima solicitud. Y de nuevo, apliquen pronto. No dudaría, espero que no, porque es un año presidencial que este presidente piense y diga, si lo cancelo de nuevo voy a perder el voto latino, definitivamente. Si cancelo el DACA por segunda vez después de que la Corte lo reabrió. Entonces, no creo. Pero también es una persona que no le gusta perder y a veces actúa en una forma algo inmadura. O sea, como dijo, la Corte Suprema no me quiere. Es lo que comentó después de la orden. ¿Qué presidente dice algo así? No es muy diplomático. Entonces, mi temor es que solo por probarle a la Corte que están mal, podría decir, voy a hacer esto correctamente y cancelarlo. Entonces, no esperemos para ver qué va a hacer este presidente. Actúen y apliquen ya. Gracias. 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 Gracias.